Más atrás, una vez más con Ortigo, se pedía falta Gonzalo, no hay infracción sobre Verón, Marciere, suelta el fútbol con Barrientos, pasó Matos, qué buena pelota, ahí está Matos, está habilitado y vale, viene, viene, Matos, 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 gola, gool, sí, 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 de San Lorenzo, gool, de San Lorenzo llegó Matos. Sus propias limitaciones, ni lo que le estaba provocando Olimpo, para mí habilitado en la misma línea, gran Marciere, porque insinúa rematar al arco, deja inmóviles a todos los defensores de Olimpo y allí se filtra Matos con gambeta larga y definición. Mete una pelota en el medio, bárbara, entre los dos centrales, está habilitado. Habilitado. La termina empujando Moiragui en el intento de sacarla, está ganando San Lorenzo, gol de Matos. Ya pasó bien Prósperi, qué buen pase para que vaya Verón, está por la izquierda Barrientos, cerca Prósperi, el centro es para Prósperi, ahí está Prósperi, penal. Hay penal para San Lorenzo, cayó Prósperi, no dudó el árbitro Echeñique, hay penal para San Lorenzo en casi cuatro. Sí, sí, levanta el penal. Penal, ahí. Penalazo. No hay ninguna posibilidad de discutirlo. Ahora lo dijimos en el primer tiempo, o sea que San Lorenzo tenía mucho más posibilidad por el lado de Prósperi, Villalba, que del lado de Matos, el que más estaba acostumbrado, ¿no? Larga carrera de Ortigosa, le espera Jean Payne, alza sus manos, el arquero no ha sido un salto. Allá por Ortigosa, gana San Lorenzo, 1 a 0, Quirecia, ahora el segundo. Ahí está Ortigosa, ¡gol! ¡Gol! ¡Sigue de San Lorenzo! Casi tapando toda la superficie, pero mira dónde entra. No, la mete al lado del palo, espectacular. La verdad que uno mira cuando se ejecuta un penal, pero por la calidad y dónde puede ponerla. Pero mira, al lado del palo, imposible que llegue el arquero de Sáenz, de Van Limpel.